El Infonavida alerta a trabajadores para no dejarse engañar por falsos gestores y coyotes que ofrecen retirar el dinero de la subcuente de vivienda, recursos que solo pueden retirarse al jubilarse o utilizarlos a través de un crédito de vivienda. Señala que estos podrían tramitar un crédito a nombre del trabajador sin entregar ninguna casa y que el trabajador tendría que pagar al instituto. El Consorcio Minero Peña Colorado entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Colima tres puyuelos de cotorra frente naranja rescatada en días pasados. Indica que el pasado 10 de junio, las aves fueron trasladadas a la ciudad de Colima para su atención médica y crianza por parte de médicos especialistas en fauna silvestre y un mes después, los ejemplares superaron la etapa crítica en su desarrollo y se alimentan por sí mismas. Un total de 60 mujeres culminaron el ciclo escolar 2021-2022, donde tuvieron cursos y talleres de teatro, danza, poesía, carpintería, manualidades, corte y confección, música y escolta, que impulsó la Misión Cultural Nº 256 Rafael Ramírez Castañeda en el Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Colima. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva clausuró la jornada interestatal, la relación tutora en la mejora del logro educativo y la recuperación de aprendizajes, donde docentes intercambiaron conocimientos, posturas e ideas con un objetivo fundamental y de gran significado, la mejora de los procesos educativos. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, inauguró la exposición Graffiti Tejido en el Andador Constitución, con el objetivo de visibilizar y hacer conciencia sobre la sordoceguera. La exposición consta de 4.000 cuadros de tejido elaborados por estudiantes de educación especial de las comunidades Cerro de Ortega, Nogueras y Cofradía de Juárez. Como parte de la Estrategia Entornos Seguros, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Ester Gutiérrez, anunció la limpieza de los 196 jardines con los que cuenta el municipio. La megabrigada integrada por trabajadores del ayuntamiento e integrantes de los comités de barrio comenzará este sábado, liberando de maleza 42 parques y jardines. Los espacios restantes serán limpiados los tres sábados siguientes.